Bienvenidos a El Cabaliere. Hoy traigo una fragancia amada por mí y odiada por mi esposa. De verdad es una fragancia que a mí me gusta muchísimo. Desde la primera vez que la olí y cuando mi esposa la olió dijo, esa vuelve horrible, le dije, no puede ser posible. Pero de verdad, vamos a empezar a reseñarla para que podamos saber qué es lo que nos puede dar Greenlee de Perfums de Marley. Yo creo que con el nombre tenemos algo especial, aunque Perfums de Marley la verdad es que hemos tenido la oportunidad de conocer algunos de esta casa perfumaria y la verdad es que me han gustado. Hay unos que sí realmente son para olfatos especiales, pero una de mis favoritas y que me encanta es Leighton, que ya lo hemos reseñado en los videos anteriores. Por ahí también se les va a dejar la pestañita para que lo puedan ver. Pero, ok, Greenlee, yo ya lo he tenido la oportunidad de olerlo. La verdad a mí me ha gustado. Así que pues bueno, hoy voy a tener, ya tiene rato que la olí, así que hoy vamos a recordar qué es lo que me transmite esta fragancia. A ver, te doy la oportunidad, tú primero. Voy a poner por aquí una imagen de la botella, porque ya sé que aquí no van a ver este Dican. Pero vamos a verla. Y de verdad, yo les recomiendo que cuando usen, quieran probar alguna fragancia de este tipo, en especial fragancia de dicho, no la compren las ciegas, sino de verdad, no es la oportunidad de comprar un Dican y de poder olerlo. Con eso ustedes se van a dar cuenta, es que esto sí es para mí o de verdad no es para mí. Y de verdad, les recomiendo ampliamente que por favor chequen Lenes Dicans, lo pueden buscar en sus redes sociales. Vamos a dejar todos modos el link ahí abajo, porque hasta ahorita es el único lugar donde hemos comprado y que nos han atendido de una manera excepcional. Y sobre todo, la verdad, podemos asegurarles que son de la mejor calidad. Así es. Tanto el frasco como, obviamente, el hermoso contenido que hay. Y de verdad, esta fragancia me encanta. Ok. A ver, por favor, pruébala. A mí me gusta muchísimo. Ok. La verdad es que, pues bueno, en el caso de los Dican se han dado cuenta que en otras ocasiones también los hemos atreído para ustedes y ha sido algo grato, alguna experiencia buena poder tener los Dican porque te da la oportunidad de primero conocer la fragancia y después tomar la decisión si quieres o no quieres ese perfume. Entonces, yo creo que es una opción bastante buena poder adquirir primero un Dican para conocerlo. Yo diría inclusive que es la mejor opción, porque muchas veces por una compra ciegas lo hueles y dices, esto jamás me lo voy a poner. Y lo peor de todo, te quedas con esa mala experiencia y después dices, no, ya no quiero porque pues no me gustó. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una excelente opción de poder conocer los perfumes. Ok. ¿Qué te transmite? Greenlee, The Perfumes de Marley. Requisito. A mí me fascina, de verdad. Creo que esta, The Perfumes de Marley, es una de mis fragancias que más me gustan. Es una fragancia fresca, aromática, o sea, tiene esas especias tal vez. Versátil, sí. Me atrevería a decir, bueno, no tanto, pero sí tiene ciertas notas como florales. Se me viene el aroma, algo floral, tal vez algo jabonoso en un toque. ¿Qué? ¿Algo floral? ¿Algo fresco? Floral. No sé, ¿qué te transmite? Yo, literalmente, ahí me huele como si estuvieras yendo a cortar el pino, así. Ok. Que cuando es esa época de diciembre en la que tú vas, es un lugar donde hay pino. Ajá. Ahí me huele así, justamente como si tuvieras algo, este, estos árboles que son bastante alorosos como los pinos, pero hay ahí de fundito, más que nada en el centro se siente como una nota, y será tal vez lavando o algo así, pero muy suave, muy suave. Realmente es una fragancia muy fresca. Lo que a mí me encantó de Greenly es que desde el momento que tú lo sprayas, parece que ya estás caminando entre ese fresco. Tal vez esa brisa, esos árboles de olor a hierbita mojada, eso para mí, a mí me encanta. Otro de los perfumes que también me fascinan, que pronto vas a entrar al canal, es Green Irish Tweet, y de verdad, esta fragancia, no, no siento que sea, que la supere, sino simplemente trae en ese mismo ADN, pero cada una se va por un camino diferente. Green Irish se va muchísimo más a esa parte formal, a esa parte sofisticada, a esa parte de, soy un señor, un joven, pero simplemente que voy bien arreglado y yo sé lo que quiero, ¿no? Ok. Ha sido un fragancia suscript. De este lado, yo lo veo una fragancia súper usable en cualquier momento, así de que, ok, tal vez si como dice Versa, algo formal, algo acá en lo que tú vas a ir a decir, estoy elegante, estoy bien, pero soy alguien alegre, alguien que en este momento voy a estar haciendo algo feliz, o sea, como que se va por un lado un poquito más brilloso, Green Irish un poquito más pesado, esta no, esta todo lo que otro es muy ligera, muy llevadera, muy jovial, muy que te llene de energía, me encanta de verdad. Fíjate, vas a decir, ¿qué ideas tan locas tienes? ¿Sabes qué se me ocurrió ahorita? ¿Cómo me imaginé? No sé, no tengo un carro convertible, pero me imaginé así como que, no sé, yendo para despejar la mente, para distraerte, te lleva, te transporta justamente algo, me atrevería a decirlo, algo como si te sintieras libre de algo, quieres un fin de semana en el cual te quieres olvidar de todo. Recuerden que las fragancias te ayudan bastante a eso, ¿eh? Recuerden que depende tal vez tu estado de ánimo, depende tu nivel de estrés, a veces es la decisión que tomas a veces al usar uno u otro perfume, entonces ayuda bastante a eso. Recuerden que actualmente existen ciertas fragancias que para el dolor de cabeza, que para el estrés, entonces claramente es algo que no es nuevo, es algo que viene de años y claramente las fragancias ayudan bastante a eso. Entonces sí, al oler este perfume, te repito, me transporta así como que, no sé, me encantaría ir un día de campo, salir de la ciudad. Así, incluso vas a vacacionar en algún lugar donde, no sé, el típico, una bermuda, una camisa, una camisa así floral, que vas tomando fotos. Creo que esta clase de cosas son las que le transmite esta fragancia. Ha sido totalmente real. ¿Tú lo comprarías, por ejemplo, para la oficina? No, le repito que esta fragancia la usaría más si quisiera salir con mi familia un fin de semana. O sea, no sé, para la oficina no la recomendaría tanto. No porque no sea buena, pues claramente la puedes usar, pero yo, por lo que me transmite, la usaría más para tardes libres. O sea, no tener un compromiso, no tener así como que un plan, así como, no sé, salir con mi esposa y decir, ¿sabes qué? Vamos a donde, no sé, vamos a salir de la casa, vamos a despejarnos un rato. Eso es lo que me transmite esta fragancia. Totalmente, incluso, tal vez, para una cita de ir a una cena, un lugar, yo, la verdad, no ocuparía una fragancia como estas, ¿no? Así, una tan fresca, o al contrario, Green Irish, yo sí la vería tal vez para un momento, tal vez para un restaurante, un lugar cerrado, acá, así, pero esta no. Esta yo tal vez me la digo, como dice él, para ir con la familia o para ir con tu esposa a un lugar, no sé, a caminar, a una plaza, en este caso al malecón, al boulevard, para un parque así. Esta fragancia creo que es para eso y que contagia esa alegría, pero, tristemente, no comparte esta idea a mi esposa. Dice que no le gusta y justamente por eso, por ese motivo es que yo les puedo decir, aunque sí es una fragancia para mí muy rica y que desde mi perspectiva y punto de vista podría ser una compra para cualquier tipo de olfato y cualquier tipo de edad, dénse la oportunidad siempre de probarlas antes. Así es. Porque así como a mí me encanta, ella me ha dicho que no le gusta para nada. Y no está mal, creo que es parte justamente de lo que son las fragancias. Así es. Pero a veces cometemos el grave error de porque en un video de YouTube vi que le encantó a Geoffrey, le encantó a Versa, pero eso no quiere decir que a ti te vaya a gustar. Así es. Entonces, de verdad, primero pruébelas. Lo que sí podemos expresar y dejar muy clara es la calidad del perfume. Ah, totalmente. Bueno, claramente no es comparable con cualquier perfume de diseñador. Repito, hay perfumes de diseño muy buenos, pero claramente perfumes nicho. En este caso, pues perfumes de Marley, la verdad es que son perfumes de calidad y lo hemos expresado siempre desde la presentación, los frascos, la atención al detalle y pues no dejar atrás la calidad de los ingredientes de cada perfume. Yo creo que eso claramente lo pone ya en otro nivel, pero sí darte la oportunidad de conocerlo, de probarlo. Y en el caso de esta fragancia, yo creo que sí te va a dejar un muy, muy buen sabor de boca, una muy buena impresión. Si quieres algo distinto, algo diferente, algo elegante también, porque claramente son perfumes muy elegantes. O sea, repito, no porque yo diga lo quiero usar cuando quieras salir un fin de semana, no sea elegante para nada. Realmente es un perfume muy elegante, muy bonito, huele riquísimo. En la persona también me encantó. Comparto tu idea. Me encantó bastante, pero claramente no es nada malo pues adquirir un Dican, probarlo, darte la oportunidad de probarlo en piel, llevártelo un fin de semana y darle la oportunidad. Y si te convence, pues claramente ya ahora sí que con toda la confianza del mundo, comprarte el frasco sin ningún problema. Y por su duración, yo lo ocupé en la ciudad de Mérida, de verdad, una ciudad que hacía bastante calor. De verdad, qué encantadora es esta fragancia y me duró muchísimo. Desde que me lo puse en la mañana hasta en la tarde estuvo presente. Es decir, la previsión yo creo que es muy buena las primeras dos horas. De ahí queda medianamente corto y creo que eso es algo positivo. No vas a estar siendo tan invasiva y nada, sino queda bastante bien, pero incluso a ras de piel cuando queda, tú estás en tu día y la estás oliendo y oliendo y oliendo y queda muy rica. De verdad, creo que seis horas sin problemas y yo la estuve persiguiendo hasta tal vez las ocho y de vez en cuando, pero muy rica. De verdad, una previsión excelente como solamente Perfums de Marlins al hacer. Ok. ¿A qué edad la recomendarías? Yo creo que para cualquier edad. Ok. Para cualquier edad, inclusive hasta para un adolescente, para algo muy formal. Un ejemplo que vaya tal vez a algún evento de la escuela. Ves que ahorita hay graduaciones hasta de kinder. Bueno, tal vez en la secundaria, en la bachillerat, universidad, si quieres ir como que bien vestido que vas a ocupar algo, un trajo o algo así, queda súper bien. ¿Sabes qué es? Que me recordó ahorita que mencionas eso, que yo en lo personal lo hice cuando estaba más pequeño, no sé, en la primaria, en la secundaria, que justamente cuando había en eventos especiales me gustaba usar el mismo perfume que mi papá. A veces le robaba un poquito de su perfume y yo creo que bien mencionas eso. Para cualquier edad, ok, sí, pero si quieres compartir justamente ese día la fragancia con tu padre, no sé, con alguien muy especial para ti, yo creo que sí sería una fragancia compartir porque sí es muy versátil. Ahora, si tú como adolescente quieres un primer perfume nicho, tal vez no la recomendaría, entonces claramente si la quieres usar, sí, pero como bien mencionaba ya, para algo muy especial, para algo muy formal, adelante, porque te van a tomar en un concepto bastante diferente. Te van a decir, oye, este joven sabe lo que quiere. Creo que la edad en la que más brillaría sería de los 25 para arriba. Ok. Ahí sí, cuando un día sabes un poco más qué es lo que vas a hacer en tu día o más programado, creo que ahí quedaría excelente. Si tú has tenido la oportunidad de probarla, de verdad, por favor, déjame en los comentarios y por favor, dime si a tu esposa le gusta o no le gusta. Dime si a ti te gusta o no te gusta. Creo que eso es algo que yo tengo que saber. Así que, por favor, también dale like a este video, apóyanos también con algún comentario ahí sobre otras fragancias que les gustaría que les presentáramos. De verdad, nos encantaría también traer más fragancias que nos han recomendado nuestros suscriptores y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dale like, dale me gusta a este video. Así es, amigo. Y recuerden algo muy importante, somos aficionados a los perfumes, no somos expertos, nos encanta transmitir, nos encanta compartir nuestras experiencias sobre estos perfumes que la verdad son una belleza, las vas a disfrutar bastante. Mil bendiciones, estaremos pronto nuevamente con ustedes. Hasta luego, mil bendiciones. Hasta luego, mil bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, mil bendiciones. Hasta luego, mil bendiciones.